Cuando ella me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos los recuerdo bien Siempre en su pesar, yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también cuando me amó De estación en estación, entre los dos había unión Y nada más nosotros como debía ser Y si sola estaba, la solía acompañar así fue Cuando me amó El tiempo pasó, yo soy igual Mas poco a poco me olvidó Solo me quedé Pero espero ahora oír Su voz diciendo ¿Dónde yo te amo? ¿Dónde yo te amo? Sentía unión Y nada más nosotros como debía ser Olvidado estaba cuando ella me encontró Me sostuvo como antes de nuevo Me sonrió pues me amaba Si me amaba Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasaron Los recuerdo bien Fue tan bello Cuando me amó Fue tan bello Fue tan bello